Hablamos de otro dato, se introdujo en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de símbolos patrios. Se va a prohibir según ese proyecto de ley, atención que ya está... Ya fue aprobado en el Senado. En el Senado y ya está en la Cámara de Diputados para su proceso habitual, ¿verdad? Se va a conocer, se le va a dar dos o tres vueltas, de que las personas no puedan utilizar en prendas de vestir los símbolos patrios. Y en ataúdes de personas que no tengan los unidos. Exactamente. Mira, yo tengo opiniones encontradas con respecto a ese tema, pero yo creo como que no se le puede a las personas desvincular. Mira, los símbolos patrios vienen siendo una conexión, ¿verdad? Entre la persona y su estado. Por ejemplo, no lo pensemos aquí, pensemoslo en Estados Unidos, que es la cultura más hegemónica en República Dominicana, o sea, la cultura extranjera más hegemónica. Sí. Tú puedes ver cómo esas personas tienen tichel, tienen gorras. Gorras, camisetas, pantalones. Con símbolos adusivos a los símbolos patrios. La águila del escudo, los colores, las rayas y las estrellas de la bandera. Los colores. Pero vámonos a Latinoamérica. Yo sé. México, México. Y Venezuela. Colombia. Las gorras venezolanas son, digamos, tendencia. Tú ves a un venezolano y lo conoces muchas veces por las gorras que tienen. Sí, eso es verdad. Entonces, yo creo que desvincular el uso que tiene el ciudadano con sus símbolos patrios es un error. Porque eso puede fortalecer hasta el civismo. Eso es verdad. Eso es una falta de respeto. Para que me usen hojas de marihuana. Que me usen el escudo nacional. Eso es verdad. ¿Qué estaría pensando ese diputado que introdujo? No, fue un senador. Un senador. Y ahí voy a ser crítico brevemente. ¿Cuál senador? No sé cuál fue. Pero sea cual sea, sea quien sea el que lo hizo, se aprobó con una mayoría. Y si se aprobó con mayoría, fue con una mayoría de mi partido. Sí. Y entonces, es una falta de responsabilidad en un país donde una ley de partido duró 15 años en el Congreso. Eso pasa en una semana. Que eso pase tan rápido. Eso es verdad. Entonces, yo creo que también es de regeneración política que en nuestro Congreso se apruebe lo que importa y lo que más interesa. Eso es verdad, hermano. Señor. Gracias. Gracias a ti. Daniel Santos ha estado con nosotros. Usted mantenga la sintonía. Seguimos con más de Luna con el Pueblo. Recuerden mañana, Héctor Acosta, que baile mi gente en el Área Monumental. Estaremos transmitiendo a los que se quedan en casita. Ya tienen una opción. Luna TV Canal 53 en vivo. Mañana, Héctor Acosta, El Torito. Y en vivo por YouTube. Tengo ese deseo de estar con El Torito mañana. Y en vivo por YouTube. Que se me lengua la traba. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Pa'lante, 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 pa'lante con el pueblo, vámonos, vamos pa'lante. En breve regresamos con nuestro contenido, no te atrevas a moverlo.